Esta casa es una casa muy bonita, esta casa consta de tres cuartos, cuatro baños, garaje, en un cuarto de acre, tiene una piscina súper espectacular cerrada, es la única casa que tiene cuatro baños, o sea, todas las piezas tienen baño privado, más un baño adicional que las personas de afuera. Esta casa es una casa muy bien construida, la piscina es completamente cerrada, está en un cuarto de acre, estamos pidiendo 350 mil dólares por esta casa, esta casa tiene agua en la ciudad, muy bonita, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-67. Una casa muy bonita, está situada en todo Keikora, en el southwest de Keikora, cerca los centros comerciales, cerca la estación de gasolina, cerca un todo, dos dólares, cerca el Prado, cerca Pan Island, cerca a Zan, a los centros comerciales, a Zan, a Costco, a Walmart, a Publix, cerca todo, en un barrio espectacularmente bonito, un barrio muy seguro, muy tranquilo. Está cargada, está cargada a dos o tres cuadras del club de gol más famoso de aquí de Keikora, que es donde las casas valen una millonada. Esta es una casa muy bonita, que estamos dando en un precio muy barato, 350 mil dólares, esta casa tiene costa de tres cuartos, cuatro baños, tiene garaje, la cocina totalmente equipada con todos los electrodomésticos, tiene una sala comedor gigantesca, muy grande, toda la casa tiene piso de cerámica, de baldosa, tiene techos altos, aboveados, tiene su propia sala de mesa de Londres, tiene el closet eléctrico, tiene una despensa para los alimentos, esta es la despensa para los alimentos, tiene dos puertas de entrada, aquí tenemos la sala, comedor, cocina, completamente grande, tiene todos los electrodomésticos, tiene el cielo alto para iluminar, tiene la sala comedor, tiene dos puertas de entrada y salida, usted puede salir casi que por cinco, cuatro puertas de cinco puertas a la calle, a la parte exterior, tiene toda la casa en un piso de cerámica, de la casa, de la parte, de la parte más, 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 más alejada, tiene tres, cuatro cuartos, tres baños, tiene otro den, tiene dos tenis, este es la salida a la piscina, aquí se sale a la piscina, aquí la piscina, está completamente cerrada, las boquitas, los cuartos, están alrededor de la casa, tiene un cuarto de arte, tiene una especie de cascada, está cerquita a la bascaila, está cerquita a los colegios, está cerquita a los colegios, mire qué tan bonita es esta piscina, completamente cerrada, usted puede entrar a la piscina casi por cinco puertas, todas las piezas, tiene que entrar a la piscina, a cualquier nube, llamar a ser Nua Jaramillo, 239-645-60-17, esta es una casa muy nueva, fue construida en el 2006, esta casa tiene casi 2.300 pies cuadrados de área útil, como 3.600 pies cuadrados de área total, esa es la toma totalmente construida, tiene en la parte de atrás un patio gigantesco, donde se puede cortar árboles, donde se puede sembrar árboles, tiene árboles, matas, flores, esta casa tiene agua en la ciudad, tiene todos los implementos de la ciudad, toda la casa es piso de cerámica, es una casa que fue construida casi indirectamente por el dueño, el dueño la hizo a su gusto, por eso es una casa muy especial, muy bien hecha, con todas las ventanas fueron reforzados, todos los muros fueron reforzados, o sea, a esta casa se le metió más valor que a una casa normal, no fue una casa construida de paquete, la pieza principal tiene cerámica, el baño, la pieza principal es un baño gigantesco, de los baños más grandes que he visto yo, con todo lo tiene el doble, los clósetes, tiene dos clósetes también gigantescos, que se puede entrar a caminar y lo vienen ellos, los dos clósetes de la pieza principal, son supremamente grandes, esta es la pieza principal más grande que he visto yo, de una casa, tiene dos sanitarios, tiene dos lavamanos, tiene dos, tiene jacuzzi sauna para bañarse, bueno, eso tiene otra parte para poderse bañar, llamé Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, estamos para servir, esta es otra ducha que tiene, tiene dos duchas, estamos viendo la parte de atrás, el baño con la pieza principal, Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, muchas gracias. Este es el baño principal de la pieza principal, es un baño con todos los servicios, con dos lavamanos, con jacuzzi, con bañera, con dos sanitarios, completo, con todo, y esta es la pieza principal que tiene salida a la piscina, usted puede salir aquí a la piscina, aquí sale la piscina cerrada, todas las piezas tienen salida a la piscina, esta es la pieza principal, esta es la sala que también tiene salida a la piscina, tiene más de cuatro, todas las piezas tienen salida a la piscina, aquí tenemos la cocina, aquí tenemos el clóser, aquí tenemos lavadora y secadora, aquí está la lavadora, aquí está la segunda pieza con baño privado, y esta es la tercera pieza con baño privado, esta casa tiene cuatro baños, esta casa tiene cuatro baños, y tiene tres cuartos, cuatro baños, todos salen a la piscina, toda la casa tiene salida a la piscina, usted puede salir aquí a la piscina, o sea, todas las casas, toda la casa tiene salida a la piscina, usted puede salir a la piscina, puede salir a la piscina, totalmente cerrada, la casa está totalmente cerrada, una piscina espectacular, o a las puertas, van a todos los baños, cualquier duda llamará a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, tiene dos salas aquí también, dos salas, y otra salita, son tres cuartos, dos baños, ya me ha servido Jaramillo, esta casa 239-645-60-17, y aquí tenemos la casa por fuera, esta es la casa por la parte de afuera, con todos los vecinos. La casa por la parte de afuera, 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 Gracias por ver el video. La parte de afuera de la casa, estos son orpecinos de la casa, tiene un canal navegable. Esta es la parte de atrás, aquí vemos el garaje, tiene garaje eléctrico. Esta es la parte de atrás de la casa, tiene un lote que no está vendido. Este lote usted lo puede comprar y agregárselo a su casa. Queda una casa con medio ácrito, queda cerca a los centros comerciales, está la parte de atrás, tiene sprinca, tiene un aire acondicionado central 9. Tiene un aire acondicionado central. Aquí vemos la parte de atrás, la parte de atrás de la casa, con la parte de los vecinos de la vía y el medio cuadrado. Esta también al frente de un canal navegable, tiene una piscina totalmente cerrada, todas las piezas pueden salir a la piscina. Tiene tres cuartos, cuatro baños, esta es la parte de atrás de la casa. Tiene la planta de tratamiento del agua, tiene los espinques, tiene los filtros, los arbolitos. Esta es la parte de atrás de la casa, tiene toda esta zona libre para sembrar árboles, totalmente cerrada, aquí puede tener perros, gatos, animal que usted quiera. Esta es la vía principal, está cerca de las escuelas, está cerca de los colegios, está cerca de un pulis, está cerca de un walmart, está cerca de un veterano, cerca de Skylight, la más bonita, la más segura, la más tranquila. Espectacular casa, de casi dos mil quinientos pies cuadrados y casi de tres mil setecientos. Y atrás de la casa, atrás de tratamiento del agua. Ya menos, estamos para atenderle, estamos para servirle, estamos para ayudarle a conseguir la casa de sus sueños, la casa propia. Esta casa la puede financiar con un banco, a través de un banco, un préstamo de esta casa, le puede quedar, no sé, el morgue en dos mil pesos, en dos mil cien. Nosotros le podemos conseguir un préstamo con Wefargo, le podemos conseguir un préstamo con un contratista privado. Llámenos, Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete. La piscina más espectacular que hemos visto, porque es una piscina totalmente cerrada y totalmente privada. Nadie lo va a molestar, usted puede salir aquí con toda tranquilidad. Fuera de eso, todas las piezas tienen acceso a la piscina independientemente. Este es un corredor interno que comunica la cocina con las otras dos piezas. Aquí vemos la puerta de salida de la pieza principal. Esta es la pieza principal donde tiene salida a la piscina. O sea, de todas las piezas se puede salir a la piscina independientemente, sin necesidad de pasar por ninguna parte. O sea, usted sale de su pieza para la piscina, sin necesidad de pasar por la cocina ni por las piezas de los demás. Todas las piezas son independientes. Todas las piezas tienen baño. O sea, son tres cuartos y cuatro baños. O sea, cada pieza tiene su baño privado. Esto es muy, 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 muy cómodo, porque todas las piezas tienen su baño privado. Usted no necesita baño de los demás. Si fuera de eso, tiene un baño comunal para las personas que vengan a la casa. Tiene su propia lote independiente. Entonces, su propio garaje independiente. Toda la casa es piso de cerámica. Y la pieza principal tiene piso de madera. La vendemos con todos los electrodomésticos y con la lavadora y la secadora. Tiene la lavadora y la secadora. Esto lo que vamos a ver es el tercer baño. O sea, que el cuarto baño, perdón, cada pieza tiene su baño. Y hay otro baño comunal para todo el mundo. Aquí vemos la cocina. Esto es una cocina con todos los electrodomésticos y acero inoxidable. Este es el frente. Aquí sigue el frente de la casa, que es un frente con adoquín. Todo el frente muy bonito. Adoquín. Ahora aquí vamos a ver el garaje. Este es el garaje que tiene una puerta eléctrica para entrar y salir. Usted puede ir automáticamente al garaje y el necesidad va a hacer su carro. El control de remoto, usted lo abre y lo cierra. Ah, también tiene una cosa eléctrica para guardar cosas. Esta es la parte del frente de la casa. Llámenos a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 o 239-440-4104. Muchas gracias.